Radio 13 presenta Editorial Deportivo con Enrique Garay. Queridos amigos de Radio 13, ¿cómo están? Un saludo con mucho gusto de Enrique Garay. A mí me gusta mucho la temporada NFL en la primavera y el verano. Ahí no hay fútbol americano de cancha, pero ese fútbol americano de las contrataciones y los cambios, las altas, las bajas, ese fútbol de estufa, como le llaman en el balompié y que en el fútbol americano vendría a ser lo mismo, a mí me encanta. Y en estos cambios, lo que está haciendo Chicago es muy bueno. Han firmado a Julius Peppers, es un salvaje Julius Peppers, como jugador de Carolina, tuvo años muy buenos, el pasado fue un buen año, deslucido porque Carolina viene a menos. Ojo, este muchacho puede cambiar el equipo de los Osos. Entre contrataciones que están por darse, por ejemplo, está pendiente que van a agregar los Jets de Nueva York. Ya contrataron un esquinero de Cardenales, Antonio Cromartie, y ya lo tienen como pareja de Dale Revis, que es sin duda el mejor esquinero del momento en la NFL. Tener a Revis de un lado y a Cromartie del otro, cuidado, ¿eh? Los Jets, recuerde usted, estuvieron a un partido del Super Bowl, podrían estar acercándose un poco más. Los vaqueros de Dallas no han hecho gran cosa y, ojo, tienen como agente libre a su mejor receptor, Miles Austin, que se transformó en figura la temporada pasada y no lo han firmado. Pittsburgh no ha hecho tampoco gran cosa, ni grandes contrataciones, ni grandes pérdidas, pero es importante moverse. Denver, otro equipo en riesgo porque tiene a su gran receptor, Brandon Marshall, fuera, disponible para toda la liga. Ellos podrían recontratarlo, pero es muy probable que se vaya a otro equipo. No han hecho gran cosa, estamos a la expectativa de lo que ocurra con Brandon Marshall. Y además en Denver, el ala defensiva, el chaparro, Elvis Dommerville, fue líder de la liga en capturas de coreback. Esa es una estadística valiosísima. Y igualmente es agente libre. Podría salir del equipo y podría ser un golpe terrible para Denver. A mí la NFL fuera de temporada a veces me gusta más que la del campo. Se lo prometo. Saludos.